Oh, 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 come fill my glass, I love a little more, we're about to get all up and burn this door, you know we're getting hotter and hotter, sexy and hotter, let's shut it down. Nicki Minaj ha decidido colaborar de nuevo con MAC en una nueva línea de belleza cuyos beneficios irán destinados a la lucha contra el SIDA. La rapera más irreverente del panorama actual repite con la firma de maquillaje, para ser de nuevo la imagen de Viva Glam. Esta línea se ha convertido en un gran apoyo para la lucha contra el SIDA, la campaña que la marca de maquillaje lanza todos los años, elige siempre a una celebrity para poner cara al proyecto. Y este año, Nicki ha decidido repetir y volver a colaborar en la lucha contra el VIH. La cantante ejerce de imagen de dos productos para los labios diferentes y cada céntimo de la venta de estos va directo a los afectados por la enfermedad. La edición limitada de MAC que lleva el nombre de la cantante cuenta con una barra de labios rosa al más puro estilo de la rapera por 19 euros y un brillo en el mismo color que cuesta 17. Desde el 1 de abril, la línea de cosméticos está a la venta en todas las tiendas de la firma y en su página web, pero eso sí, solo durante seis meses. Aún así, las interesadas en colaborar con esta causa tendrán tiempo de lucir unos labios estupendos durante todo el verano.